Si me ves cantando, si me ves bailando Seguramente dirás que no tengo penas Pero tú no sabes, pero ni te enteras Que este dolor es inmenso y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí, mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses y me digas te quiero Te buscaré por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo para volver A ser el mismo que fui yo ayer Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo por ti mujer Zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso, con zapatos de tacón Lucen más la pantorrilla cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón, nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene aquí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz Si ella me aceptara le daría todo de mí Andando con mi chamaca Canta que canta, baila que baila Presumiendo de mi estilo Hoy les platico lo que pasó Le dije a mi noviecita Párate un rato y pon atención Por si no te has dado cuenta En una vuelta se rompió mi pantalón Ella me dijo sonriendo No te me aguites, me grito Mira que esa rompidita Esta rete chiquitita No se denota No se denota No se denota No se denota Traigo un sentimiento en mi alma Que yo no alcanzo a entender No nos ponemos de acuerdo Con nuestra forma de ser No soporto tu carácter No tienes que comprender Porque el que se enoja pierde Y tú te enojaste ayer Porque el que se enoja pierde Porque el que se enoja pierde Y tú te enojaste ayer Hubieras visto las cosas que me decías Que tu cariño no era el que yo merecía Y el sentimiento que ahora traigo en el pecho Está deshecho por lo que dijiste ayer Está deshecho por lo que dijiste ayer Te enojaste y perdiste Corazón Que paciencia no tuviste Corazón Te enojaste y perdiste Corazón Porque el que se enoja pierde No lo olvides, corazón Porque el que se enoja pierde No lo olvides, corazón No lo olvides, corazón Por todo y con todo Lo que andas diciendo No puedo alejarme Que soy un payaso Siguiendo tus pasos Que ríes al mirarme Pero yo sentado De brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera Entre sus brazos Podrá tenerme Yo lo sé Así que ya lo sabes Nadie me entiende Que si un día me deja Será mi fracaso Porque la he querido Ya lo he decidido Morir en sus brazos Por eso le digo Lo que ahora digan No haría cambiarme Que amor es más grande Que el propio universo Para odiarla a ella Que amor es más grande Para odiarla a ella Para odiarla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido